Mi bebé nació en la casa y no respiró. Cuando me llevaron al hospital, me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi hijo. Me golpearon en ese momento y al final yo pregunté qué estaba pasando y me dijeron que has matado a tu hija. Ibas a estar 50, 70 años en la cárcel por el delito que acabas de cometer. En la asamblea legislativa, presionada por la jerarquía católica, penalizar todas las formas que hasta entonces eran legales para interrumpir el embarazo. Era clandestino, era ilegal, pero no era perseguido. Con el cambio de ley, ahí cambia la situación. En El Salvador se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. El cuerpo de la mujer está programado como una computadora para dar a luz. Cuando tú comienzas a ver que las mujeres llegan a la cárcel en el medio de una emergencia obstétrica y que la reacción de los médicos es inmediatamente considerar que es un delito, tú te das cuenta que ese es el resultado directo de la criminalización. Me condenaron a 30 años. Es el único país en el mundo que no se puede operar un embarazo ectópico. La parte fiscal además destacó que Evelyn Hernández expresó que su hijo era producto de una violación. ¡Usted se va a parar! La única lucha justa que existe en este momento es que las mujeres puedan tener libertad. No sé cuánto nos vamos a tardar, pero es un absurdo tener esta ley. Y es una injusticia sobre el pueblo. La única lucha justa que la patra se encuentra.